Buenas gente, estamos en Dishonored 2, otro capítulo más Y lo último que había hecho había sido la misión de Mindy Tenía que llevarle un cuerpo y tal He cambiado la resolución, estaba jugando a 2K Pero ahora estoy jugando a 1080 porque... No sé, me da bastantes lagazos De hecho me sigue dando algún que otro tirón Ahora mismo me acaba de dar un tirón Voy a 60 pero de vez en cuando me baja F4 Bueno, voy a ir a por runas Y me dejé una runa donde me mandaron Donde estaban ahí todos los decanos y tal Que por cierto se veían mucho mejor en Dishonored 1 Estamos aquí con Mindy Tendría que ir hacia la estación de Adermir Pero no sin antes Mira, aquí tenemos una runa en ese edificio Y aquí tengo otro Un caos que no se ha visto desde la época del gran incendio Karnaka solo tiene una oportunidad de salvarse Y pasa por volver al redil Por buscar consuelo de nuevo en la letanía de White Cliff Una runa y un talismán Hay una historia de hace 15 años Una historia que pasa de decano a decano Lejos de los rebaños encomendados a nuestro cuidado Lejos de aquellos por los que consagramos nuestras vidas a la castidad y la protección A veces, esta historia ¡Eh, quién es! ¡Has llegado al final del... Me ven Tendría que quitármelos Es que... No sé cómo quitármelos Bueno Es que voy a alertar a la gente Los voy a alertar Pero bueno, creo que se asusta La letanía de White Cliff Pero ya está, ¿no? Vale Si tengo que alertarlos Los alerto Hay un talismán y una runa Así que merece altamente la pena Y aquí estaba la otra Que he leído que tengo que leer dos libros Y ahí me salen los códigos Lo mismo, los libros ya los he pillado Los he leído Este es uno de ellos Las siete censuras Mirada errante Lengua mentirosa Manos inquietas Pies errantes Hambre Vale Este era uno de los libros Y el otro era otro Que no recuerdo cómo se llama Pero lo mismo lo tengo ¿Qué ha pasado? Se ha quedado parado Ahora Saberes y mapas A mi hermano Pasaje Creo que las últimas son estas, ¿no? Podría ser este No, este no es ¿Y este? ¿Y este? Creo que este tampoco es Un segundito Voy a ver qué libro es El libro sería Censuras para mantenerte a salvo Vale Vale El libro En teoría está por aquí Está aquí Este es Censuras para mantenerte a salvo Lengua mentirosa Carne de activa Y hambre desenfrenada Son tres pistas Que junto con el libro Espérate, vamos a leerlo de nuevo Espérate, no me deja No me entera cuál era Lengua, carne y hambre Lengua, carne y hambre Sería Dos Seis, cinco Dos, seis, cinco Seis, cinco Runa Hueso de ballena Eso sin tratar No sé para qué es ¿Puedo hacer algo con ese talismán? Bueno, es un hueso de ballena Creados ¿Cómo se crean? No sé cómo se crean Sé que se pueden crear talismanes Pero no sé cómo va Vale, y ahora Vamos a hacer un F5 Voy a quitarme a estos dos Nuestros grandes salones Y a veces En torno a fogatas Durante las peregrinaciones Cuidado Es la triste historia De un hombre Muy reputado en la abadía Que fue expulsado Durante la peste Sus errores Fueron tan graves Que su nombre No ha de pronunciarse Y todos los registros De su existencia Fueron borrados La caída Desde la cima De la disciplina Están hablando Del decano Más profundo De la desgracia Esa es su historia Pasar de portar Los voy a alertar Pero A llevar la marca Del hered ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por las censuras No debo bajar La guardia Contra el forastero Creo que los dos Están durmiendo Deberían dormir los dos ¿Ese por qué No se ha dormido? Estaban los dos marcados ¿No? ¿Qué? Hijo de puta Pues No lo entiendo A lo mejor es que no lo he marcado bien Tiene que ser eso Que no lo he marcado bien Porque en teoría Marcas a uno Y en cuanto tumbas a uno Caen los dos De los rebaños Encomendados A nuestro cuidado Lejos de aquellos Por los que consagramos Nuestras vidas A la castidad Y la protección A veces Esta historia Se cuenta En nuestros Marcado ese Y a veces En torno a fogatas Durante las peregrinaciones ¿Quién coño me ha pegado? ¿En serio? ¿Esa hostia De qué? ¿De gratis? ¿Quién coño me ha pegado? Los errores fueron tan graves Que su nombre No ha de pronunciarse Y todos los registros De su asistencia Fueron borrados Espero que el forastero Caída desde la cima De la disciplina Al hoyo más profundo De la desgra... ¿No te encuentras bien? ¿Te pasa algo? No podrás ocultarte eternamente Venga, no tengo tiempo Para jugar Jueguecitos ¿Por qué no se han dormido? ¿Será que no funciona Con los decanos? Por las censuras Que no se ha dormido ninguno Pero si le he metido Un tiraco ¿Hay alguien? ¿Qué? A ver ahora Este se cae ¿Y el otro? ¿Qué está pasando aquí? Y el otro también ¿Por qué yo? No lo entiendo, eh No entiendo muy bien esto ¿Será que he fallado el tiro? No, pero si es que Le he dado de pleno, tío No sé, vamos a marcarlos bien De los rebaños encomendados A nuestro cuidado Lejos de aquellos Por los que consagramos Nuestras vidas A la castidad Y la protección Ese está marcado A veces Esta historia se cuenta En nuestros grandes salones Y a veces En torno a fogatas Durante las peregrinaciones Marcado los dos Es la triste historia De un hombre Muy reputado En la abadía Que fue expulsado Durante la peste Sus errores Fueron tan graves Que su nombre No ha de pronunciarse Y todos los registros De su existencia Fueron Mierda ¿Qué ha sido eso? Por las censuras No podrás ocultarte Eternamente Vamos a esperar un poco Por si acaso Por si acaso Tardan en tumbarse ¿No? Hola Te he dado Hijo de puta Vale, ahora se está cayendo Creo que han caído Los dos Sí Había bastantes cosillas Ahí como para dejarlas Un cadáver Aquí ¿Quién ha visto a ese? No es un cadáver Está durmiendo ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién está diciendo eso? Coño, ahí no Creo que me ha visto Me ha visto a esta puerta Me ha visto a alguien Esos dos Son muy jodidos ¿Eh? Porque es que está lleno de gente Lo mismo Los dejo donde están Y fuera ¿Eh? ¿Quién está diciendo eso, tío? ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo coño me ha visto? ¿Buscas pelea? Si estaba la puerta cerrada, tío ¿Qué me estás contando? ¿Más falso eso? Un cadáver Aquí Sé quien lo ha dicho ¿Eh? ¿Qué? Eso Eso no está bien Siempre me enfrenta No le queda munición Coño Vale, queda el otro botón Coño Quiero mirar una cosa Ahora iré para atrás Ha dicho Un cadáver Aquí He dejado alguno Por aquí Tirado o algo No, no Y esta gente ¿Por qué coño me ve? Si esto ya lo había limpiado yo antes ¿De dónde han salido Esos dos? ¿Y por qué coño me ven Con la puerta cerrada? En fin No lo entiendo Vamos a ir a por runas A por talismanes Y todo lo que haya que pillar por aquí De esos dos puedo pasar ¿Un cadáver? ¿Un cadáver? ¿Aquí? Vale Tenemos talismán por allí Luna, talismán ¿Qué debes acabar de hacer para salvarla? Buenas tardes A ver si por aquí abajo hay algo Oye ¿Hay decanas? ¿Por qué los decanos siempre son hombres? Las mujeres están en un clan especial aparte O algo así Están todas ciegas Pero creo que no las dejan juntarse con los hombres La abadía no lo permite Quizás si están juntos no puedan tener los pantalones subidos Les permitirá centrarse en las censuras Supongo La putada es que si no llevo el corazón en la mano No Vamos a por esta runa de aquí Eh, que hay un decano ahí Vaya tía La cena con retraso El baño demasiado caliente Y para rematar la faena Mis zapatillas no estaban en su sitio Nuestras acciones serán una brillante Me ha visto ¡Guardas! ¡Ayuda! Hijo de la gran puta Chivato de mierda Estaba mirando el suelo, tío Por ahí Tío, si ni siquiera me estaba mirando Un cadáver Aquí Veintas, sesenta Pues nada Tenemos un decano ahí abajo Le dije que no era aceite de ese tipo Pero no quiso hacerme caso La próxima vez Me callaré La coja Se tienen que ir los dos para el vuelo Ahí está ¿Eh? ¿Qué? 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 Eso Eso no está bien Guarda Ayuda No quería haberle matado Es que siempre te sale uno, tío De donde no hay nadie O sea O sea, ahora Para quitarme esos dos Tengo que quitarme primero al otro Un cadáver Aquí Pues nada Bueno, yo creo que voy a pasar de ellos Pues no, porque total Lo que pasa que Allá abajo quiero ir Eso es lo que era Una fruslería Una baratija Pero llamó mi atención ¿Por qué sentiré tentación de tales naderías? ¿Quién es el que me ha visto? No puedo decir que no le avisé ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Socorro! ¡Hijo de puta! Eso no está bien Yo no quiero morir ¿Quién es alguno? ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Es espeluznante Espérate Porque parece que no ha llamado la guardia ¿Eh? Solo me queda un Va a dolar, ¿eh? Me va el juego Todo la que hago Y he cerrado los programas He bajado la resolución O sea, la mayoría del tiempo va a 60 Pero ahora mismo va a 28 32 O sea, pega unos bajones No sé si es que está mal optimizado ¿O qué? Bueno, a ver si consigo pasar esto Que llevo ya mucho aquí De todas formas Lo mismo me puedo quitar a ese de ahí abajo Serían dos Sin que me vean ¿Ves? Otro lagazo que me ha dado Hay uno por aquí ¿Dónde está el cabrón este que sale corriendo? No me has podido ver Si no sé ni dónde estás, cabrón Algo brillante Eso es lo que era Una fruslería Una baratija Pero llamó mi atención ¿Por qué sentiré Tentación de tales naderías? ¿Dónde coño está? Creo que sale de aquí, ¿no? Y se alzarán como un enjambre virulento Devorándolo todo a su paso Incluso la podredombre ¡No quiero morir! Hoy yo volveré a preguntar Si es el camino que ha elegido Espero que el forastero No haya llegado a ella antes A ver dónde lo meto Vale, ese ahí Y al otro debería quitarle de ahí también ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se alerta ese tío? A ver, un segundito Que no me queda claro El tío ese cómo se asusta No me ha podido ver A ver si no se va a estar asustando de mí Voy a pasar de ese gilipollas Me hacen trabajar hasta que no puedo más Debería quitarme este, ¿eh? Que compense esto Este trabajo es mi vida No intentes nada raro Seas quien seas 51 Y me ve Y me ve Aquí Y es que encima para ese cabrón No tengo nada Es sobre todo cuando hago el poder Que me va un poco lagueado, ¿eh? Mira, mira que lagazo pega ahora 16 55 No tengo casi nada abierto No me quedan dardos Hay ahí Pero creo que no son anestésicos Alguien ha visto algo Y ahora todos estamos nerviosos Mi corazón no aguanta esto La mujer esta Podría ser un problema, ¿eh? Voy a quitarme la tía esa Porque puede verme La próxima vez me callaré la boca Que los civiles no te atacan, ¿no? Pero dan por culo que no veas Cuidado con el... Imagino que el pescador no me verá Pasara algo por aquí No tiene por qué ser un circo Me bastaría algo interesante De vez en cuando Toma interesante Te no sé qué Is watching A ver por aquí que hay Parece que no se puede pasar por ahí Hostia Casi le doy Tenemos una runa para allá Todavía hay alegría y canciones Qué agradable sensación de la amistad Y con vosotros estáis muertos, ¿no? Yo pensé que podría rescatarlos o algo Por aquí tenemos una runa, ¿eh? Oye, ¿y este? Incluso sin tus ojos A ver, a ver, a ver Voy a probar una cosa Porque se ha enfadado cuando me ha visto correr Pero este antes Este era un trabajador normal, ¿no? Voy a pasar a su lado sin correr No, se mosquea Corriendo sin correr Este se mosquea No sé por qué ¿Será que es una zona prohibida? No, no lo era Que yo sepa He hablado con el pescador de al lado Y no me ha dicho nada Bueno, ese no va a ser difícil, ¿eh? Algo no encaja Algún pagano envalentonado por los tiempos Me dije que no era aceite de ese tipo Pero no quiso hacerme casos La próxima vez me callaré la boca A mis brazos Campeón Duerme ahí Por aquí tenemos una luna Para allá ¿Cómo subo ahí? Por ahí no puedo pasar ni de coña Un cadáver Aquí Ya está el otro, otra vez ¿Eh? Nunca ¿Qué? No me lo perdería No sé cómo pasar hasta ahí Tiene que haber alguna especie de desagüe o algo Que comunique Voy a ir por aquí A ver si veo algo Ya se vuelve a laggear, tío No veo que haya desagües por aquí Ni nada, ¿eh? Si pudiera, yo que sé Darle más corriente también Estoy viendo a ver si veo alguna palanca Para aumentar la corriente del agua Esta noche hay partida de dardos ¿Te apuntas? Porque esto no sé cómo se hace No veo entradas por ahí Ni Lo único que se me ocurre Es meterle un virote a la tabla Meterle un virote a la tabla Y yo que sé Que ceda No tengo virotes ¿Y si le meto una bala? Es que una bala O una explosión ¿Esto qué es? Mina aturdidora Oye, pero esto pone que tengo, ¿no? Tengo 7 de 10 Ahí cae la luna Perfecto Vale, vale Eso es lo que quería A ver si podemos poner otro poder ¿Cuántas tengo? Tengo 4 ¿Y esto? ¿Qué hace? No, esto es visión tenebrosa Esto es lo que yo quería Consejos Enlaza hasta 3 enemigos Vale, y este El máximo es de 4, ¿no? Necesitas dominó a 3 Y este Tirar Tal, tal Creo que voy a poner No, voy a poner el de agilidad Voy a poner este Por supuesto Y podría poner este Que es Spring más rápido O caída gatuna A ver, puedo poner el que quiera, ¿no? Ponemos este Y me quedan Una runa Ahora en teoría Mira como salto Tengo más impulso Y la velocidad de movimiento En teoría Debería ser más rápida También Vale, a ver Donde hay más runas Talismán por allí Y por allí Vamos a ir a por ese talismán Battleag, ¿eh? En el juego hoy O sea Tiene unas caídas De FPS Interesantes Estaba por aquí, ¿no? ¿Por qué te caes? 19 Está para allá Puerta bloqueada Hay un montón Hay un montón de bichejos Aquí, ¿eh? Se va a liar, ¿eh? Atrás, bichos Muere 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 tú también Esto está infectado, ¿eh? Ambar de sangre Vale Vale, aquí hay un talismán ¿Eh? No son muy problemáticos Estos bichos, ¿eh? Por lo que parece O sea, te pones a dar espadazos al aire Y fuera Vagón Tiene que haber forma de entrar ahí Este Me suena Pero no sé quién es ¿Cómo abro eso? Supongo que desde arriba habrá alguna bajada Hasta esa habitación Si voy en sigilo También me ven, ¿no? Imagino Cadáver sin vida ¿Por qué coño hay máquinas de escribir? Por todas partes Supongo que rompiendo el nido Mueren ya, ¿no? Cadáver Está todo lleno de muertos esto Peligro Infectación de... Podríamos tirar una bomba ahí, ¿eh? Sí, vamos a tirar una bomba A ver si... Aquí está Coño, pero pon la bomba, ¿no? ¿En serio? ¿No hace nada? ¿No hace una mierda la bomba? A tomar por culo A hostias Por aquí tiene que estar el talismán ¿Y esto? ¿Puedo prender fuego o algo? Creo que rompiendo el nido Se mueren directamente, creo Talismán Cóctel caliente A ver qué hace esto Recupera salud Al matar moscas Bueno Está bien, ¿no? Si estás un poco jodido Te pones por allá a matar ratas Mientras vas huyendo Y ala Viro de incendiario De momento De momento creo que no me estoy dejando nada, ¿eh? Tenemos un talismán Me gustaría probar el corazón Con la... Con la minti Como está el bar, ¿eh? Joder Como para tomarte un café aquí Limpieza de nidos De moscas Tal, tal Hostia, ¿me tengo que dar toda la vuelta para salir? Puedo salir por aquí, ¿no? Tenemos un talismán para allá Puerta bloqueada Va a echar un F5 Vale, creo que minti estaba por aquí, ¿eh? Por lo menos estaba aquí la última vez Estaba por aquí Estaba ahí sentada la última vez que la he visto No sé dónde se habrá ido Vale Talismán ¿Qué nos queda? ¿Dónde estás? Talismán de hueso A 108 metros Esto creo que era zona hostil Sí Su majestad De la isla De la isla Calwin Qué hija puta Está por aquí, ¿no? Muy bien Sí Por ahí adelante Esta zona ya la hemos limpiado entera Cuidado porque aquí había uno durmiendo Joder, puto lag Voy a ir en 9 FPS Conmigo Qué bien me vendría el talismán este De... De hacerlo más rápido, ¿no? Lo de... Dejarlos cago Esto creo que sigue siendo territorio hostil La estación de Adermair Debería llevarme al instituto ¿Dónde está el talismán? Vaya Bueno, vamos a ir dejando por aquí el capítulo Porque... No sé Me dan muchos lagazos Y quiero mirar a ver de qué es Lo mismo ¿Tengo que hacer algo en el PC o algo? No sé Así que lo voy a dejar por aquí Y espero que para el próximo No vaya tan lagueado Así que nada Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!